un saludo muy especial a todos los seguidores de este conversatorio hoy día de fútbol en suramérica en este 31 de agosto tenemos fútbol de selección colombia muy temprano a las cuatro de la tarde enfrentando a venezuela en san cristóbal pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante porque antes hay que no señor cuatro de la tarde hora de colombia lo anuncia el canal caracol televisión que el que se lo que lo va a transmitir de todas maneras permítame saludar primero a los tuiteros habitantes de las redes sociales a quienes van a los portales a buscar este conversatorio que permanece durante el día a oyentes de estaciones am fm radio online y el podcast bueno señor hoy antes de que usted empiece a contarnos historias algunas de ellas bastante truculentas cierto usted usted reconoce o haber haber oído alguna vez al trío de servando días un trío cubano o no pero eso es como de 1930 y pico el 37 exactamente bueno el trío de servando díaz hizo un tema inolvidable como éste que se llama la protesta de los hombres escúchelo por favor ahora resulta que las mujeres usan cuellitos con corbaticas ahora resulta que las mujeres usan cuellitos con corbaticas y pantalones y luego en verano se ponen guayaberitas y luego en verano se ponen guayaberitas tenemos que protestar los hombres tenemos que protestar los hombres tenemos ahí le voy dejando la protesta de los hombres una guaracha de servando días y como usted dice de los años treinta y pico y todavía suenan este es esta canción de los hombres es de mil novecientos cuarenta y uno es más joven ah bueno no era tan vieja como usted pensaba bueno ochenta años estamos mejorando señor bueno mire guardia sábal le tengo historias de la jornada futbolera de esta tarde yo le tengo preguntas bueno pero esperí verá empezamos con el juego en san cristóbal venezuela colombia venezuela va a jugar en el estadio de san cristóbal hay un técnico colombiano santiago escobar que trabaja en táchira y que supongo ha colaborado dando algunas pistas de cómo se juega en esa cancha cómo es el sistema de iluminación que no la va a necesitar afortunadamente pero no sé cómo estará el terreno lo cierto es que hay boletería agotada para el partido venezuela colombia y le digo esto no se confíen mucho porque venezuela aunque marcha última en la clasificación de las elecciones contra colombia siempre quiere destacarse y no se enreda los partidos pero yo no soy pekerman pero voy a darle la alineación mía usted la apunta y mañana me dice hombre si coincidió usted o no coincidió como tantos pireba taparospina creo en la zona de la defensa en la zona de la defensa hay cuatro jugadores que son Arias Zapata Murillo y Farid Díaz esos son los que yo creo que deben jugar en el medio tengo uno fijo que es Carlos Sánchez el otro jugador lo tengo en duda porque hay tres candidatos para ese puesto de volante de primera línea que son Abel Aguilar Gustavo Cuellar y Guillermo Celis pero yo más o menos conociendo a pekerman se va a decidir por el veterano Abel Aguilar y delante de ellos deben jugar digo yo cuadrado y cardona y adelante Falcao y Jimmy Chará yo creo que ese es el equipo que a mí me gustaría ver ahora pekerman tendrá otra idea lo importante es que la idea de él funcione y gane ¿no es cierto? en vez de ese flojo de Arias no pueden poner a Duvernay no hombre como que el flojo de Arias no han convocado a este muchacho bocanegra del de nacional porque está adicionado Estefan Medina pero téngale confianza a Arias que entre otras cosas en este 31 de agosto debe definir su futuro si sigue en Holanda o se va al fútbol de Inglaterra ¿y quién es el fuerte ahí de la defensa? ¿ese que costó 38 mil 38 millones de euros no lo pusieron? no no yo no lo tengo por ahora como titular el fuerte ahí es Dubán Zapata perdón Cristian Cristian Zapata ese es el jugador clave que creo yo tiene que ver mucho con el orden y el sistema destructivo de la defensa colombiana bueno creo más bien doctor Peláez que como uno que de vez en cuando de esos partidos Venezuela siempre se les mete por un lado bueno por eso en los lados tenemos a Farid Díaz y al Pelago Arias ahí estamos y los dos hombre y los dos volantes de marca Sánchez y Aguilar ahí ellos tienen que estar colaborando más en defensa que en atrás esa vez más que yo pero pues me parece que pusieron un par de flojos ay ay bueno hay que poner barreras oígame el partido Venezuela-Colombia es muy importante para Colombia no tanto para Venezuela porque es que Venezuela tiene apenas 6 puntos mientras Colombia tiene 24 pero en este tipo de partidos olvídese de las diferencias y los puntos porque eso es otra cosa bueno le tengo el partido Chile-Paraguay en Santiago debe ganar Chile aunque va a jugar el ¿cómo le diría yo? el complicadísimo Arturo Vidal cada vez que se volvió a emborrachar no hombre él dice que él no se emborrachó que fue al casino con unos amigos que él sí se tomó alguna cosita y que se fue para su casa y que los amigos se quedaron y fueron los que armaron el bochinche pero este Vidal siempre está en todos los pleitos pero eso sí a la hora de jugar señor ese hombre sí es cacho adentro ese juega en el Bayern ese juega en el Bayern de Muniz bueno usted imagina los alemanes bregándolo a manejar a conductar pobres tipos bueno tengo uy el clásico el río de la plata como hombre sabe García Sábal que en el fútbol siempre hubo escritores poetas ¿no? y hubo uno muy célebre Dante Panseri un periodista argentino hace muchísimos años y alguna vez escribió en vista del mal momento que vivían Argentina y Uruguay y puso hace años fuimos un imperio del fútbol hoy somos dos aldeas al lado y lado del río de la plata como le parece el poeta y bueno ahora que van a pedir la sede para el 2030 Buenos Aires Montevideo 2030 mundial que creo usted de pronto no alcanza a ver pero bueno pero los argentinos sí bueno Uruguay llevará a Suárez y a Cavalli en el ataque y Argentina como usted sabe pues tiene la batería montada con Dybalda Dybala y Cardi Di María Messi y es el debut del loquillo San Paolo bueno Brasil se llevó sí porque mire Uruguay tiene 23 puntos y Chile 23 y Argentina 22 es decir si gana Argentina se encarama de pronto al segundo lugar acompañándonos a nosotros pero si gana Uruguay se va quedando Argentina aunque está en este momento en el quinto lugar de la clasificación bueno pero póngale ¿a él le tocaría de repechaje? hasta ahora el quinto va a repechaje pero mire que los brasileños deben tener buenos magistrados lograron llevarse el partido Brasil-Ecuador a Porto Alegre usted sabe que están en el invierno ¿no es cierto? terminando el invierno en el sur se los llevaron Brasil se lleva a Ecuador que viene de tierra caliente se los lleva a Porto Alegre pero calcule usted que el trío así como presentamos al trío de Servando Díaz Brasil presenta su trío Marcelo Dani Alves y Neymar con ese trío no creo que tengan problemas ellos que son los líderes de la clasificación con 33 puntos ya están clasificados bueno yo creo que sí eso ya Perú-Bolivia pues Perú está un poquito no un poquito está bastante colgado en la brocha con 18 puntos pero le serviría un triunfo frente a Bolivia y por supuesto nos quedaría un partido no ahí están los cinco partidos les repito Venezuela Colombia Chile Paraguay Uruguay Argentina Brasil Ecuador y Perú Bolivia bueno eso de de ciclismo ah sí hombre una destacada actuación de le dicen Superman si eso se lo puso ese bulloso de de Mario no sé qué el que transmite por ESPN la verdad es que Chávez tal como yo le dije a usted ayer no se le veía perrenque para subir y no pero no subió tan mal García Sábal o sí pues en los últimos diez kilómetros le sacaron dos minutos de ventaja sí y claro quedó de tercero pero entre el tercero y el séptimo hay quince segundos pero es que dicen que aflojó un poquito Chávez está empatado en el segundo lugar de la clasificación en cambio Miguel Ángel López el Superman que es el tipo que aquí contamos primero que se había caído recuerda que le habían pegado unas puñaladas por allá en Tunja o no sé dónde que hace poco iba compitiendo bien y se quebró los dedos de una mano no sé si le han pasado todas y así arrancó con la lentitud de quien no ha podido tener Trajín y en la medida que va la primera semana y ya hay más Trajín hoy subió con la fuerza con la que ganó el Tour del Avenir ah bueno quien quita se parece viéndolo hoy viéndolo subir ayer con esa facilidad con que lo hizo y de atrás para adelante y viéndolo en retrospectiva parecería como esos caballos de carreras atropelladores no que vienen de atrás siempre no bueno quedó décimo a cuatro minutos bueno después de este extenso paréntesis deportivo que ustedes lo comprenden por lo que pasa hoy le quiero hacer dos preguntas que me llamaron la atención porque en la cámara dijeron que no se puede ser paramilitar en este momento en Colombia que tiene que ver eso en esta situación decir que está prohibido por eso y entonces para qué armar otra vez bochinche con eso después del mamotreto de La Habana quien alce las armas ya no va a ser tenido como guerrillero sino como paraco ah de frente ah ya ya cambia la identificación de cualquiera que se levante va a ser un grupo armado y no va a ser tenido como guerrillero sino como paramilitar y le hago una pregunta y los que sigan funcionando como guerrilleros el EN y las para tratamiento de grupos paramilitares ah ahora sí la facilidad que le queda a Nieto cambiarlo de nombre ¿no vio cómo les cambió de nombre? sí ¿no? oíame García Zaval esta sí me preocupa usted sabe que el 27 de septiembre ya empieza este mes de septiembre el 27 se vence plazo para otra vez volver a hablar con el lío de Nicaragua y nuestros límites y nuestras aguas en San Andrés y yo le pregunto ¿alguien de Colombia está al frente de eso? ¿atajando eso o no? muy probablemente sí pero pues el premio Nobel creerá que con su influencia será suficiente para que no nos quiten el resto del mar que nos queda póngase a creer y verá cómo nos va nos lleva el ensanche San Andrés en el Consejo de Estado está por definirse o se definió ya creo la obligatoriedad de que entre el gobierno de San Andrés y no sé quién pongan a funcionar esa planta para quemar basura y producir electricidad que lleva dos años ahí los señores dueños de la empresa de electricidad la mantienen muy bien cuidadita pero no la han puesto a funcionar por esas desidias burocráticas bogotanos San Andrés Añas vea señor lo de Houston gravísimo oiga ¿por qué Venezuela aparece ahora donando 5 millones de dólares? ¿a cuenta de qué? Venezuela es dueña de la refinería Citgo y de la gasolina Citgo y la planta más grande la tienen en Houston pero también cerraron otras refinerías entre ellas la motín de Arabia Saudita que es la más grande de los Estados Unidos eso bajó el precio del crudo casi 3 dólares ayer ¿lo bajó? lo bajó ¿lo pensé qué? no, subió la gasolina ahora ¿por qué baja el precio del crudo? pues porque no hay dónde refinarlo ah ya oígame García Sábal tengo una observación hombre de venezuelano ¿por qué están chiflando a la señora Merkel si era tan buena pesajera a la señora? la están chiflando en la antigua Alemania Oriental de donde ella es oriunda sí porque consideran que Alemania tan rica no les paró bolas a los alemanes orientales para hacer una inversión igual a la que tenía Alemania Occidental y ese es un factor que no había aparecido en la campaña y por primera vez surge y además la rechifla fue monumental la señora tuvo que retirar prudentemente bueno García Sábal tengo que acelerar porque le mandé lo siguiente masacre de Mapiripán declarada de lesa humanidad aquí empieza a jugar Rito Alejo entonces se acuerda que habíamos dicho que Rito Alejo se iba a acoger a justicia especial de paz sí claro y aquí le tratan de sacar ventaja sin Rito de Alejo del río y de Pazancadilla ah esa es la explicación tan raro no apenas el hombre dijo voy a entrar y en un momentico declaramos de lesa humanidad la fiscalía fue la que declaró no que la masacre de Mapiripán era de lesa humanidad delito se la atravesaron bueno como le parece esta que le mandé ambas campañas presidenciales piden cacao a la comisión nacional electoral la de Santos la de Santos y Oscar Iván no si Santos dice mire aquí no conocimos ni a don Otto Bulla ni nos entregó plata ni nada de manera que no tenemos nada que ver y a Oscar Iván que le había presentado una tutela se la negaron de manera que eso va a quedar en nada no va a quedar en nada pero mientras tanto tienen que chillar para poder que en el pataleo se pase el tiempo ah ya usted está pensando en sobreseguimiento ay doctor Peláez es que país vivimos usted piensa que un país que tiene la crisis tan pavorosa en su justicia en la corte suprema porque es que cada día sale un detalle más de las actividades y ahora quieren embolatarlo poniendo como el responsable mágico al señor Moreno el abogado Moreno era simplemente el agente comercial de un grupo de magistrados que tenían tarifa así de sencillo bueno él era el calanchín señor que se llama bueno sí en los términos de negocio siempre hay un calanchín aquí ahora están resaltando la imagen de Moreno el problema de Moreno para poder salvar la imagen de la corte o sea cuando despachen a Moreno que lo van a extraditar entonces ya todo solucionado es lo que usted me dice más o menos más o menos ahora no use la palabra cuando hable de magistrados sobre seguimiento use la palabra engavetar engavetar procesos bueno le cambio el tema y voy a la hablando de la palabra engavetar es probable que engaveten en la anunciatura apostólica el ligo que denunciaron los curas Robledo y Betancur sobre el obispo de Cali no no será que lo engavetan no 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 lo van a engavetar que llega el papa y les tiene semejantes bocados primero el de Manizales ya que ya salió a dar declaraciones por la radio ayer el cura ese y dijo que la culpa es del del abusador no de la iglesia la iglesia tiene una un recurso indulgencias ve ojalá oígame le cambio no recibe muy bien al papa con este par de escándalos bueno le tengo un dato político la alianza verde usted la conoce no la alianza verde debe definir cuál será su candidato presidencial el día 24 de septiembre ahorita en septiembre ¿entre quiénes? Claudia López Navarro Wolf o alianzas con Fajardo y Robledo bueno Fajardo y Robledo están por fuera de esa alianza verde ya no son de los verdes pero usted ya entre Claudia y Navarro y obviamente Claudia le lleva una ventaja gigantesca en las encuestas a Navarro ¿usted cree? sí entonces lo que pasa es que Fajardo tenía una pata en un lado y otra pata en el otro pero nadie sabía dónde era un lado y nadie sabía dónde era el otro bueno le va a tocar empezar a decir en este lado o en el otro mire tanto que molestamos y Armitage da un ejemplo le pidió en Cali la renuncia a todos sus secretarios ¿cuándo pedirán la de todos los magistrados? pues la estamos pidiendo el país entero la pide lo que pasa es que si todos renuncian no hay una fórmula legal en este país santanderista de reemplazarlos ah ya por ahí pero de todas así nosotros pidamos en coro por favor esto es cambiarlo si queremos que el país por lo menos recupere la confianza en el Estado es que lo que se ha perdido es la confianza en el Estado no se ha perdido la credibilidad de García sabe que es lo peor eso se perdió ¿oyó? bueno mire señor le quiero preguntar o contarle que los recicladores en Bogotá se alborotaron por desalojos en la zona sur esperemos que a alguien atienda el caso alguien del distrito y le pedimos sobre todo a Peñalosa despierte compañero que la cosa porque además esa situación que vivieron hoy en Bogotá en zonas de gran que movilidad gravísimas por cuenta de el paro o la protesta de los recicladores pero no aquí no pasa nada pronto se está imponiendo la línea de actuación del ministro de minas ¿cuál es? tuvo un mes sin voltear a mirar el paro de Segovia ah no es que mire yo me acuerdo cada vez que hay un paro de un sindicato el jefe sale y dice no el del sindicato sino el de la empresa mientras vayan por ¿cómo se llama? de hecho medidas de hecho no hablamos y con ese cuento se demoran un mes hasta que aquellos se cansan y vienen a hablar esperemos que no le den tantas largas a este tema de los recicladores a propósito de largas parece ser que le salió un obstáculo muy grande a Armitage y a Orejuela el gerente del Mío el presidente del Mío ¿por qué? porque INCIVA que es el Instituto de Investigaciones Científicas del Valle ha publicado una carta pidiéndoles que no hagan la terminal sur del Mío donde la están haciendo sin hacer un análisis arqueológico porque ahí siempre han encontrado huacas bueno mire señor trajo su alborotadora campanilla primera bueno doctor Peláez usted verá cómo lo entiende las fotomultas de Bucaramanga están apareciendo en los computadores de gente que no vive en Bucaramanga ¿cómo así? claro ¿y a quién le toman la multa o qué? los hackearon ah no me diga entonces la gente apenas ve que le están cobrando una multa y dice usted quiere saber qué multa tiene hunde la tecla y ahí ahí queda ya hackeado qué horror no 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 entonces el recaudo en cero bueno no sabemos claro no sabemos quién ha sido esa hazaña o esa maldad segunda ¿a usted le tocó Laureano Gómez de Ministro de Obras Públicas? no no señor hasta ya no me tocó es que a raíz de una nota que publiqué hace unos días en ADN donde decía que esto era un país de locos el país de locos donde surven las cosas más raras como por ejemplo esas que hemos estado comentando estos días ¿no? pero mire de los billetes en los cajeros sí pero le pido un favor no nos vamos a sustraer de ese logotipo de locos locos somos todos los que vivimos acá bueno entonces me escribe alguien me dice ¿por qué no averigua lo que sucedió cuando iban a construir el ferrocarril de Girardot Bogotá estaba construido de Bogotá a Apulo sí que era el sitio del anejadero de la oligarquía santafereña de entonces y cuando lo fueron a hacer se dieron cuenta que los rieles de un lado eran distintos a los del otro tuvieron que levantarlos no 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 o sea la distancia entre los rieles era sí de haber sido trocha angosta y trocha ancha y no se dieron cuenta bueno una más para el recuerdo y Laureano era ingeniero sí pero quién sabe quién mandó a hacer eso tercera señor doctor Peláez aunque a usted le cause risa el PIB de los Estados Unidos subió al 3% en este primer semestre bajo el gobierno de Trump subió subió se dobló a lo que era y nosotros ¿cómo vamos en eso en el PIB de fundillos palestanco mire señor permítame traerle muy atrás estamos en el 1.2 qué horror señor la protesta de los hombres una guaracha con el trío de Servando Díaz ahora resulta que las mujeres usan cuellitos con corbaticas ahora resulta que las mujeres usan cuellitos con corbaticas heridos filantos con corbaticas y luego en verano se ponen guayaberitas y luego en verano se ponen guayaberitas tenemos que protestar los hombres tenemos que protestar Bueno, con la música de Servando Díaz y la esperanza de una buena actuación hoy de Colombia frente a Venezuela, les agradecemos la compañía. No, antes de irse, doctor Peláez, un par de perlitas. La primera se entregó Jesucita, la mamá del alcalde de Cartago, acusada de interferencias en la realización de contratos en esa ciudad. Ella se entregó a la Fiscalía. Y como simpático, hay un plan en Colombia que se llama Colombia Siembra. Por eso se aumentó la producción en muchos de los productos, arroz, cacao, leche y papa. Y resulta que no hay quien compre la cosecha. Muy bien. Señores, mañana, si Dios quiere, estaremos en este conversatorio. Muchas gracias. Felicidades a todos y muy amables. Gracias. 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 Gracias.